Durante este mes de agosto el Consejo Municipal adelanta su tercer periodo de sesiones ordinarias del año. Entre el 5 y el 14 de agosto se llevó a cabo el primer bloque de sesiones, en el cual se empezó a dar estudio y debate a varios proyectos de acuerdo. Que fueron el de las adiciones presupuestales y el de traslados presupuestales. Igualmente un proyecto de acuerdo que se presentó por parte de la concejal Nancy sobre patrulleritos. Este proyecto de acuerdo también fue debatido en primer debate e igualmente el salario de los empleados del consejo. El proyecto de patrulleritos es un proyecto bonito que tiene como finalidad los niños desde muy pequeños empezar a adentrarse en esa cultura de saber todas las normas de tránsito, todo lo que tiene que ver con los patrulleros. Durante este bloque de sesiones desde el Ejecutivo fueron presentados otros dos proyectos de acuerdo, los cuales se encuentran actualmente en poder de sus respectivos ponentes. El proyecto de acuerdo número 24, por medio del cual se declara la autoridad competente para declarar las condiciones de urgencia en el municipio de Sonzón, Antioquia. Y el proyecto de acuerdo número 25, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Sonzón para adquirir bajo cualquier título traslaticio de dominio un predio destinado para la construcción de la sede rural Tazajo del municipio de Sonzón, Antioquia. Fueron dos proyectos de acuerdo presentados sin ningún soporte, los proyectos de acuerdo al consejo municipal deben ser sustentados, deben tener soporte y más que todo cuando se trata de adquirir terrenos. Los ponentes en este momento se encuentran pidiendo información a la administración municipal y por supuesto los respectivos soportes que deben llevar, porque para adquirir un terreno debemos saber en dónde está ubicado, quién es el propietario, tener al menos la matrícula inmobiliaria, tener claramente definido e identificado el bien que se va a adquirir. De manera pues que esperamos la administración municipal allegue estos documentos a los ponentes para que se les pueda dar trámite, porque para el consejo municipal la reparación o construcción nueva de la sede rural Tazajo es muy importante. Es apremiante. En cuanto al segundo bloque de sesiones ordinarias, este se llevará a cabo entre el 24 y el 31 de agosto. Para este segundo bloque han sido citados los secretarios de Sarima, Cornare, Educación, para que nos den cuenta de todas las intervenciones que se han hecho en las sedes de las escuelas rurales. También viene la provincia de La Paz a hacer su intervención ante el consejo. Ya ustedes saben que la provincia de La Paz se constituyó en el suroriente antioqueño y puede ser una muy buena oportunidad para estos municipios de Argelia, Nariño y Sonsón para poder hacer proyectos que impacten la región. Con el objetivo de que la comunidad pueda participar de cada una de las sesiones, estas fueron programadas para las 8 de la mañana, a excepción del día jueves que se estará realizando a las 4 de la tarde.